Vamos, viene la lluvia, ven a su encuentro, es especial. No te escondas, no te encierres, vamos ya a festejar. Es belleza, es frescura, fascinante realidad. Estamos seguintiéndolo. Hola amigos televidentes de Pasión por las Motos, es un placer nuevamente saludarlos en pantalla. Hoy nos encontramos acá en la tienda de Capa Ciclón, ubicada en la avenida Bolívar 21-36, zona 1, Guatemala. Seguramente ya muchos conocen sobre esta gran marca que ha brindado diversidad de artículos en vestuario, principalmente de protección contra la lluvia a miles de guatemaltecos por muchos años. El próximo mes estará de aniversario cumpliendo 70 años y es por eso que queremos contarte un poco acerca de su trayectoria y todos los productos que actualmente te ofrecen para que cuentes con la verdadera protección este invierno. Almacenes del Tigre abrió sus puertas por primera vez en el año de 1953, en el mismo lugar en donde estamos en este momento. Se encuentra su sala principal de ventas, pero en un local muy distinto. El primer local tenía 4 metros de frente por 4 de fondo, con dos pequeñas puertas de madera que daban a la avenida Bolívar. La primera sala de ventas con un par de mostradores, una gaveta que serviría de caja registradora, estanterías de madera pegadas a la pared del fondo con muy poca mercadería. Por ese local se pagaba inicialmente el alquiler de 40 quetzales mensuales y el propietario dio muchas facilidades para pagar los primeros meses de renta. Existía un almacén en la sexta avenida de la zona 1, donde se vendía tela plástica para hacer manteles a 50 centavos la yarda. Se compraron 6 yardas para hacer dos capas, para lo cual se utilizó el molde de una capa fabricada en Japón. Estas capas se colocaron en la puerta del almacén, las cuales se vendieron muy rápido. Con el dinero de estas capas se compró más tela. Esta vez se confeccionaron 4 o 5 capas, las cuales también se vendieron muy rápido. Después de esto se compró un rollo de 50 yardas de tela impermeable y así sucesivamente se fueron elaborando cada vez más capas. Y conforme los años se ha ido innovando en diseño, hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy. El fundador de la empresa fue el de la idea del nombre. En las vecindades habían almacenes como el águila, el venado y otros. Él dijo, le voy a poner de nombre el tigre, por ser sagaz. Muy pocos días después de estar confeccionando las capas, nació la marca Ciclón, la cual se eligió por ser alusivo a la lluvia y al uso de las mismas. Durante la década de los años 70 se utilizó la televisión y la radio como medios principales de promoción de las capas. En esta época se popularizó el jingle Capa Ciclón en el invierno tan protección, que hasta la fecha es muy recordado por los guatemaltecos. Y ahora que ya sabes un poco de cómo inició la marca Capa Ciclón, queremos presentarte la variedad de productos con los que cuentan, para que este invierno estés más preparado que nunca. Además de sus famosos trajes impermeables para motoristas, por los cuales esta marca guatemalteca es muy reconocida y prestigiosa, también nos ofrece variedad de productos que te mostraremos a continuación para que los conozcas. ¡Suscríbete! 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 No esperes más y prepárate para el invierno adquiriendo tus productos impermeables. Visita cualquiera de sus dos tiendas o realiza tu compra a domicilio desde www.productociclón.com Capa Ciclón cuenta con envíos a todo el país de Guatemala sin importar en dónde te encuentres. La verdadera protección de Capa Ciclón en este invierno llega hasta ti. Este invierno queremos recorrer cada kilómetro junto a ti. Capa Ciclón, verdadera protección. Vamos, viene la lluvia, ven a su encuentro, es especial. No te escondas, no te encierres, vamos ya a festejar. Es belleza, es frescura, fascinante realidad. Estamos seguintiéndonos.